¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Se unieron en el dolor y la desgracia, desafortunadamente ese fue el denominador común. Familiares de víctimas de distintos casos reclamaron en la Plaza Independencia, pero los que encabezaron la movilización fueron los familiares de José María Concha, el uniformado asesinado durante un asalto. Iba a ser padre primerizo en diciembre. Además, familiares de otras víctimas pidieron justicia. Días pasados se concretó un acuerdo entre empresas emisoras de tarjetas de crédito y las entidades que representan al sector comercial a los efectos de implementar financiaciones especiales en provincias fronterizas. El motivo es poder competir con los precios que existen en los países vecinos. El domingo se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Se trata de un flagelo social que preocupa cada vez más de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la principal causa. El sistema de salud cuenta con sólidos equipos de contención, no solo para el paciente, sino también para su familia. Como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.